La Plaza Gardel recibirá nuevamente el Festival Nacional de la Trova el sábado 1 de agosto será la eliminatoria del premio Ñito Restrepo a partir de las 5 de la tarde. Los niños y las niñas tienen cabida en la Feria de las Flores. Durante el fin de semana se realizará Zona que Suena, un evento con música, teatro, magia y más actividades para los pequeños. Fondas de mi Tierra reúne cada año cerca de 40 municipios de las subregiones de Antioquia. Allí habrá una muestra gastronómica tradicional, una exhibición equina y mucha música. El domingo 2 de agosto será la primera noche de los parques culturales nocturnos de la Feria. El Quinteto de Cuerdas Babalú, Suenan Cubano y Profetas, hará parte de la Negra Noche.